Ganó México. Ha conseguido posicionarse como una potencia emergente en el sector energético, dejando atrás a gigantes como Estados Unidos y Canadá. La administración de López Obrador ha implementado políticas que transforman la industria generando celos internacionales. El avance de México en energía renovable y minería ha puesto en alerta a sus vecinos del norte, mientras Washington y Ottawa expresan su preocupación. El país latinoamericano continúa su ascenso económico, demostrando su capacidad para enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande México está en el umbral de un brillante futuro en el sector energético, destacándose a nivel mundial con su mercado y proyección. Esta situación tan favorable para la economía mexicana ha puesto en alerta a las autoridades de Estados Unidos y Canadá, quienes observan con preocupación cómo sus lucrativos negocios en México se desmoronan. Sin duda, Andrés Manuel López Obrador ha acelerado el desarrollo de uno de los sectores más emblemáticos de México, el energético. Esta industria se ha transformado continuamente, enfrentando auténticos cambios que presentan tantos retos como oportunidades para el país. La descarbonización, digitalización, costos y la geopolítica son solo algunos de los factores que están revolucionando el mercado energético. Estos elementos representan desafíos y oportunidades para las empresas mexicanas y el presidente ha sabido capitalizar al máximo estas circunstancias. Tanto Estados Unidos como Canadá han manifestado su preocupación ante las políticas implementadas por el mandatario mexicano, lo que refleja el impacto negativo en sus jugosos movimientos económicos en varios sectores clave como energía renovable, minería, telecomunicaciones y el mercado de acero y aluminio. Las eficaces políticas de AMLO y su equipo han generado tensiones con estas potencias, ya que México se está consolidando en esta transición con la prioridad de transformar el negocio y mejorar la imagen del sector tanto a nivel nacional como internacional. En este contexto, las empresas mexicanas, con el respaldo total de la administración de López Obrador, han desarrollado programas integrales con elementos estratégicos y definiciones de iniciativas de transformación y modos de operación, lo que ya está dando resultados, poniendo en jaque a las empresas extranjeras. La realidad es que Estados Unidos y Canadá se enfrentan a una nación que está haciendo un gran esfuerzo conjunto, con voluntad política, para guiarla hacia el bienestar humano y social, fundamentos esenciales para el crecimiento económico. Esto se complementa con la seguridad jurídica y la conceptualización de un plan de impulso económico en varios sectores clave, posicionando a México como una nación autosuficiente que genera progreso mediante políticas energéticas propias, dejando de lado la explotación de empresas extranjeras que se han lucrado significativamente en tierras mexicanas durante años. En el caso de Canadá, Mary N.G., ministra de Comercio Internacional expresó la preocupación de su gobierno por las políticas energéticas de México, especialmente en el ámbito de las energías renovables. El motivo de esta preocupación es que Canadá ha invertido fuertemente en proyectos de energía renovable en México. Las políticas recientes de López Obrador frenan y limitan la participación de empresas privadas y extranjeras, afectando la inversión canadiense y sus lucrativos negocios. Una situación similar ocurre con Estados Unidos, donde la representante comercial Katherine Tai ha expresado la inquietud de su gobierno por las medidas en el sector energético de AMLO, que han hecho tambalear sus ganancias. Al igual que Canadá, Estados Unidos tiene empresas operando en México. Las políticas proteccionistas que benefician a las empresas mexicanas pueden perjudicar a estas transnacionales, afectando las relaciones comerciales y las inversiones en energía renovable. En cuanto a la minería, las políticas implementadas por López Obrador en México representan otro punto de tensión, tanto con Estados Unidos como con Canadá. Este último país es uno de los principales inversores en la industria minera mexicana. Las nuevas regulaciones y leyes mineras pueden imponer restricciones adicionales y aumentar los costos operativos para las empresas canadienses, haciendo menos atractiva la inversión en el sector en México. Esta situación afecta a los intereses económicos y de inversión de Canadá en la región. Debido a los cambios regulatorios y las políticas del gobierno mexicano, aunque esto podría reducir las inversiones mineras extranjeras, México apuesta por concentrar estos negocios en empresas nacionales. Este panorama se da en un contexto de revalorización de la producción minero-metalúrgica mexicana, que en el 2022 alcanzó los 316.956 millones de pesos, según la Cámara Minera de México. Actualmente la actividad minera se enfoca en generar divisas para el país y López Obrador está manejando el negocio a su favor. En el ámbito de la minería, López Obrador ha afrontado el desafío de promover las compañías mineras nacionales en fase de exploración, reforzando los esfuerzos de valoración de los yacimientos mientras se mantienen las licencias para operar en el país. El gobierno mexicano ha realizado un análisis integral de los riesgos técnicos regulatorios y de negocio para asegurar la continuidad de las operaciones en México, enfrentando todos los desafíos futuros. Existen dos retos claves para las compañías en fase de producción. YAMLO ha trabajado con esa visión. Por un lado, busca automatizar las operaciones para mayor eficiencia operativa, implementando soluciones digitales y analíticas en la cadena de valor. Por otro, define y ejecuta estrategias de descarbonización y de impacto social. La preocupación manifestada por Washington y Ottawa ante la creciente proyección positiva de México en energía renovable, minería y dieta adecuada y sostenible, también se extiende al mercado de acero y aluminio. En este sentido, la Secretaría de Economía de México ha destacado que López Obrador está trabajando para fortalecer especialmente la industria del acero en la región, aumentando la competitividad de la manufactura nacional y reconociendo el compromiso de este sector con el país. Además, se está promoviendo un diálogo abierto con los socios comerciales de México, fortaleciendo el comercio legal y transparente entre los países. Sin embargo, este esfuerzo conjunto por defender los intereses del sector del acero por parte de México no ha sido bien recibido por Estados Unidos y Canadá. Las preocupaciones expresadas por Estados Unidos y Canadá reflejan el impacto potencial de las políticas de López Obrador en varios sectores clave. Esto resalta la necesidad de un diálogo continuo y constructivo entre los tres países para asegurar que las políticas nacionales no dañen las relaciones comerciales y económicas. A pesar de esto, México mantiene su postura de proyectar e impulsar el momento crucial que atraviesa económicamente, estimulando la producción nacional y aprovechando las oportunidades en su territorio para promover la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 1 2 3 5